¿Estamos listos? Sí, en la segunda hora, estamos ya al aire, en la segunda transmisión, lo han visto en el título del video, arruinan el final de una telenovela, lo increíble es, ¿quién lo arruinó? Una cochina, cochina venganza, producer, ¿qué agota? Bueno, lo bueno es que era cochina, yo pensé que ibas a decir otra cosa y yo ya estaba espantado. Y es una exclusiva de nosotros, así que no se vayan a mover, ahora sí, no hay pretexto, tráiganse las palomitas porque el mundo va a arder, en la siguiente hora hay drama, hay suspenso, hay intriga, hay pasión. ¿Qué hubo? Hay de todo, ya me voy. ¿Qué? ¿A dónde estoy? ¿Dónde llegué? Muchas gracias por seguirnos hasta esta segunda hora también, muchas gracias mi gente farandulera, se nos está acabando el mes 27 de septiembre, esta semana se acaba. Sí, qué medio dramáticos nos estamos poniendo, pero bueno, ¿qué tal si para empezar damos dedito arriba porque, ah, cómo nos gusta? Si no dan me gusta, les va a ir mal en octubre. Llegamos a 700 en la primera hora. Sí. Y luego viene, pues, la segunda, a ver, a ver, a ver, queremos, queremos, ¿no? Que se sienta la euforia. Que se sienta el power mexicano, diríamos lo todo. Sí, que se sienta la euforia farandulera. Y bueno, vamos a empezar con la información porque hoy inicia la nueva barra de comedia de Televisa, ¿no? Televisa ha renovado su barra nocturna de comedia y, pues, hay cosas nuevas y hay cosas, pues, que ya conocíamos, ¿no? Hay de todo en esta, en esta, en este camino de la televisión y de cosas. Vamos a empezar por un estreno, Perdiendo el Juicio. Sí, que es lo que estamos viendo en pantalla, que va a ser un programa donde se le va a enjuiciar a alguna personalidad por alguna situación, ¿ok? Es como un rostizar a alguien, es como este concepto estadounidense de ir y decirle, no, pero es que tú hiciste esto, pero aquello, todo lo malo, ¿no? Es ser cínicos, es criticar, es ser honestos, ¿no? Y bueno, va a estar, el señor juez es Roberto Palazuelos. Ajá. Sí. Supongo que el burro que tienen ahí lo van a sustituir por un famoso, ¿no? ¿Por un qué? Por un famoso, una famosa. Ajá, o sea, ahí como que cada, el que esté ahí va a ser diferente. La fiscal es Lola Cortés. El fiscal también es Alejandro Tomasi. Abogados, está el burro Van Ranking. También abogado está Paul Stanley. Sí. Está de abogado también el borrego Nava. Y hay un policía, Hugo Alcántara. ¿Y el diamante negro qué va a ser ahí? Es el juez. Ah, es el juez. El productor ejecutivo es Guillermo del Bosque. Este programa se estrena hoy, es hoy, es hoy, 27 de septiembre. Está muy buen elenco, ¿no? Está bueno el elenco. Y el famoso, pues siempre, en un capítulo va a estar Lalo Yañez. En otro capítulo, ay, creo que está Fabián Lavalle. Ok. Así van a ir cambiando. Y esto es después del noticiero de Denise Merker, para los que nos ven en México. Suena bien, suena interesante. Yo sí lo voy a ver. También se estrena la séptima temporada de 40 y 20. Con el Burro Van Ranking y con Mónica Huarte, con Roberto Palazuelos también, con Armando Hernández, Mauricio Garza y Michelle Rodríguez. Este programa ya lo sabemos cómo es, ¿no? No hay ningún cambio. Es una nueva temporada. Doctor Cándido Pérez, después del fracaso que tuvieron en domingo, Televisa decide arriesgarse otra vez y ponerlo en las noches. Ok. A ver, yo creo que quieren agarrar un poco atalantada a la gente y decir, bueno, pues que la vean, lo vean, ¿no? Y Relatos Macabrones, que es la de los Mazca Brothers, que está pésimo también ese programa. No es que de verdad están mal. Los programas de comedia ahorita en Televisa no me gustan. Y van por la tercera temporada. Y ahora que hablas de los programas de Televisa, no manches. Ayer está en lo que empezaba el retador. Pues ya ves que está la de Jorge Ortiz. Una familia de 10. Jorge Ortiz. De Pinedo. Qué mal programa, ¿eh? Sí. Que Jorge Ortiz de Pinedo se quedó con los chistes de Cándido Pérez y todos los demás se quedaron en los 70s, 80s. Qué cosa tan... Está muy feo el programa, la verdad. Cero que te divierte. O sea, te pones a verlo. Yo, a mí no me saca ninguna carcajada. El programa no me parece que vale la pena. Este, a mí no me gusta una familia de 10. Desde el día 1, creo que está sobrevalorada, ¿no? Sí. Y creo que lo único digno que siguen haciendo en comedia se llama Vecino. Dice Rosy Mars, el primer actor Roberto Palazuelos. Oye, que se retiró de las telenovelas, pero no de los programas de comedia. Mira, no, bueno, pues nos media mala noticia. Tú hasta lloraste, ¿no? Ese día. Sí, no. Yo te vi. Yo te vi. Este gran regreso. Es cabra, ¿no? Burro, dices Karin. Es cabra. Es una cabra, sí. Y luego dice el chavo rojo que nos manda un super chat de dos dolarotes. Día libre y listo para ver Malverde. ¿Cuándo, mi chavo? Mañana. Mañana 28 empieza Malverde, ¿no? Y ¿por qué es día libre? ¿Qué pasa en Estados Unidos? No sé. A ver, díganos, díganos. De hecho, en el anuncio del programa se desencabritada y me choca. Ay, sí, por eso es encabritada. Pero, pero se te queda, ¿no? Por algo estás hablando de eso. Es horrible. Está muy fea la Google promoción. Y se quedan. Ok, 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 bueno. ¿Qué pasó? Están enojados, ¿o qué? No, no. Ay, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que pelear? ¿Qué pasa? Dice que le estamos tomando bien a gusto, hombre. No sé, no te alteres, Alex. Y bueno, subieron los likes, llegamos a 104 y queremos más. Venga, venga, que se sienta el apoyo farandulero. Ahora vamos con Omar Chaparro. Omar Chaparro. Que fíjate que han dado de promo por todos lados. Ya ves que estuvo con Jordi. Sí. Luego también estuvo con Franco Escamilla. Que, por cierto, Franco Escamilla está de luto, ¿no? Sí, se murió su papá. Sí, sí, sí. Y ahí estuvo con Franco. Y bueno, pues han dado que, por cierto, está súper diferente como se está viendo Omar Chaparro, ¿no? Ahorita no está como está en la foto. En este momento. Está subiendo, ¿no? Para un personaje. Sí, ha subido muchos kilos y se ve este... Y luego Barbón, ¿no? O sea, se ve como descuidado. Bueno, pues resulta que su hija, ahora que se acaba de presentar, no sé si viste que se presentó en las redes sociales, el tío Netflix presentó a los protagonistas de Rebelde, ¿no? Sí. La nueva versión para la plataforma. El Tudum del fin de semana donde presentaron todo lo que viene para Netflix. Sí, y donde también estaba Sergio Mayer Mori, ¿no? Sí, que lo sacaron, ¿no? Ajá. Estaba en el... Según yo ahí sigue, ¿no? Sigue, bueno, le advirtieron que si seguía de Mamuco se iba. Bueno, pues resulta que Andrea Chaparro, que es la que estamos viendo en pantalla, será parte de la Casa de Rebelde, producida por Netflix. Es una chihuahuense, va a mostrar su talento ahí y ella es una de las actrices. Ya había estado en la Casa de las Flores, pero ahora va a estar en esta nueva versión de Rebelde. Y compartió que está muy orgullosa de estar ahí y sobre todo, pues, pues mira, se vas abriendo camino. Ahora sí que yo no creo que ahí esté por dedazo o sí. ¿Tú qué crees? Ay, Alex. Es pregunta. No es el día de los inocentes. Es pregunta. Luego, ¿por qué me dicen que soy muy malvado? Yo por eso mejor hago la pregunta, porque si yo lo afirmo aquí... O sea, no es por dedazo, pero al casting van dos mil y se queda la hija de un famoso. No, pero no es dedazo. Oye, y luego no es dedazo, pero él hace un programa de pasteles en Netflix. Ajá. No es dedazo, pero anda ahí metido en la producción. Ajá, y Franco Escamilla le dijo... ¿Qué le dijo? Que él nos... Que Omar no sabía, pero a él lo invitaron para hacer el programa de los pasteles. Ajá. Y entonces lo invitan... Nail it, se llama. Ajá. A Franco lo invitan. Y dice Franco, porque Franco es muy mamila, ¿eh? Es muy mamila. A la mayoría de las cosas que lo invitan... ¿En la vida real o...? Sí, a la mayoría de las cosas que lo invitan, dice que no. No va. Y entonces ahí la esposa le dijo... Ah, dale, yo soy fan del extranjero, del original. Por favor, hazlo. Haz la versión mexicana. Ajá. Ah, bueno, pues ahí va y le dicen... No, pues que sí. Le dicen, ok. Bueno, pues a la siguiente semana le dice a alguien... ¿Qué crees, Franco? Te tengo que ser honesto. Lo que pasa es que eras la opción 2. La opción 1 era Omar. Y se aceptó. O sea, bye. Qué feo que te digan que eras la opción 2, ¿no? O sea, está feo, ¿no? Está horrible. Que se le quitaron el protagónico, dicen aquí a Víctor. A Sergio Mayer Mori. Bueno, total de que no, no este... Pues entró la hija de Chaparro y vamos a ver qué tal. Mira, si es buena actriz, aunque haya entrado por palanca, ok. Si nos resulta mala actriz, hacemos reclamo. ¿Qué te digo? ¿Cómo ves? Y los 2000 que hicieron la fila que... Ay, no sabes. ¿A poco nos sacaron uno mejor ahí? Pues no sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿No sé? ¿Andas malo de malo? Sí, ando malo este día. Ando, ando... Sí. Ando. ¿Qué fuerte? Qué fuerte esto. Qué fuerte está pasando esto. Oye, vamos con Corona de Lágrimas, que ahorita se está repitiendo, ¿no? Estamos viendo la repetición en el canal de telenovelas con mucho éxito a mi queen. Obviamente, mi queen se para en donde se pare. Ella es la queen, la reina de las telenovelas. Y entonces triunfan, pero ya ves que te decía la semana pasada que ha habido un rumor de... ¿Quién sabe quién lo sacó? De que, ay, que ya no iban a ser Corona de Lágrimas 2, que ya estaba pospuesta. Nosotros ya lo desmentimos. Pero aquí te va datos exactos para que el chisme se eche por tierra. Ahora, 17 de octubre. 17 de octubre inicia la preproducción. ¿Ok? Ok. El equipo es el mismo de la desalmada. Sí. Les dieron unas semanitas de descanso de cuando terminó de grabarse hace como 3, 4 semanas. Para que hasta el 17 de octubre tuvieron sus vacaciones. El 17 de octubre inician preproducción con el Güero Castro. Y el 6 de diciembre es el inicio de grabación. O sea que en Navidad van a estar grabando. Ajá. Uy, uy, uy. Sí, sí. No va a tener vacaciones. Diría Pati Chapoy. Sí, 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 sí. El 6 de diciembre. El 6 de diciembre inician grabación. Esto yo se los puedo confirmar. Información que viene de Televisa. ¿Va? Sí. Y que es una exclusiva de nosotros en fecha exacta. Cuando inician grabación de Corona de Lágrimas. De suspensión no hay nada. Ahorita me acordé que estamos hablando del Güero Castro. Y me acordé que hay un video viral en TikTok. Ya ven que yo me chifla TikTok. Yo me entretengo en TikTok. Que entonces yo hallando, ya me sé todas las frases, los bailecitos. Que anda Tilín, baila Tilín. Este me lo sé perfecto. Y entonces hay un video donde está, fíjate, alguien anda rescatando videos viejos de las hijas de la madre tierra. De Moe, hijo de Montserrat, Oliver y Yolanda Andrade. Sí. O sea, hay un video donde está Montserrat con el Güero. Y ¿Qué crees que le dice el Güero? Se me hace que el Güero anda, mira. Ding, 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 ding. ¿Qué? Eres la única protagonista que me ha dicho que no. Ah, caray. O sea, que todas le han dicho que sí. Y en eso yo me desmayé. Primero me desmayé. Primero perdí en un recuento de sus tres novelas. Pero a ver, vete al Wikipedia. No, vete al Wikipedia. Lo tenemos que hacer. A ver, el Güero Castro en un video con Yolanda Andrade dice que todas sus protagonistas, a excepción de Yolanda, Bueno, supongo que Verónica. Bueno, su hermana no. Tuvieron algo que ver. Valentina, 1993, 1990. Ok, la Vero no. descartamos alavero quien sigue pati manterola pati manterola de acapulco cuerpo y alma ok pati materola él está haciendo muy claro y de hecho yolanda lo trata de callar yo la lista ya te muero cállate lo que estás diciendo si quise contigo yo quería con tu hermana yo quería con la ver a ver pati manterola no 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 que no vamos a ver después sigue sentimientos ajenos con yolanda andrade pueblo chico tampoco ángela como no con mucho gusto con su esposa claro ahí ya era su esposa será fin con el bonito con el bonito no 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 el será bueno el bonito no serafín pues quién estaba maribel guardia no nada pero el serafín era bueno sin pecado concebido con angélica ribera también ok con razón es la única que le ha dicho que no bueno ya está pati manterola y el ruby bárbara ay no 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 hay no lo digo postal palabra de mujer los exitosos pérez ahí si no porque los dicamos está casada no teresa no están casadas no teresa es angélica con teresa clave y luego siguió la que no podía amar con la brenda entonces no para la brenda quien no me acuerdo pero la brenda andaba con alguien corona de lágrimas ahora las veces para paremos para y para y para sufrir el vídeo no sabemos exactamente en qué año fue o sea puede ser antes claro entiendes puede ser antes de ruby o después de ruby exacto ok entonces para no es nuevo eso sí hay que decirlo no es nuevo o sea no es de sí exacto pues suponiendo que fue en el 2000 que te gusta 10 entonces tendría que ser hasta los exitosos pérez tendría que ser angelic este no no porque angelic fue en el 2010 2011 ok y bueno pues recientemente o sea lo había lo que me sorprende ahí es que un productor de televisa acepta no sí que sus protagonistas siempre han pasado por por ahí por las armas ya interpreten lo demás interpreten las otras novelas que están más recientes en código postal cambió a la protagonista dice silvia angelic y el güero eran dios o la llaves que en la primera hora dijimos del programa este que tiene sus historias sin nombre no nos vamos a robar la idea y vamos a hacer unos cajones robándonos una idea pero candaya dándoles el crédito de su sección por supuesto yo tengo una historia sin nombres y yo sé de dos productoras de dos productoras de televisa que siempre siempre se enamoran de sus galanes de telenovela y con qué letra empieza porque seguramente no lo vas a una empresa con a a la otra empieza con l y se ángel mínima mínima también es mucha que es mucha información no vayas tú no vayas a empezar a aventar nombres produce que los sabientes la gente nosotros no en la malquerida de la isabela salió con su domingo 7 dice princesita sus que tener isabela no sé dicen que la brenda andaba con iván sánchez y no me equivoco dicen aquí tenemos like queremos llegar a los 200 y 300 y 400 pero ahorita por lo pronto a 200 yo les dije que el programa de hoy va a estar candente se los prometí en la primera hora les dije esto va a estar más candente y lo está imagina que el estudio oficial nos manda un súper chat 50 pesos mexicanos y es para mí ándale dice te amo producir y imagina muchas gracias cariño qué bonito amor pero qué más qué más dice vamos a la encuesta a pues nos están diciendo nombres no 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 por eso dije es una historia sin nombre los nombres los dicen ustedes no nosotros ni leyendo los a ustedes porque sería igual ok pero estamos una historia sin nombre pero de que si pasó si pasó vamos con el resultado de la encuesta vamos al resultado de la encuesta y dice a estas telenovelas se les cambiaron el nombre cuando hicieron su remake de cuál de ellas se gustó más el nuevo nombre casi 13 mil votos hasta este momento a nada de 13 mil muchísimas gracias a esos números mira de mujer si nos dejan los ricos también lloran bueno voy a decir cómo se llamaba antes en primer lugar por el primer lugar fue a bodas de odio amor real ok originalmente en los ochentas se llamaba de odio cristian back y frank moro y miguel palmer sí y luego carla estrada la hizo y se llama amor real con a de la noriega afuera y fernando columna sí ok cuarenta y cuatro va en segundo lugar está el hogar que yo robé con angélica maría ok que le cambiaron a la usurpadora y bueno 20% dice que le gustó más la usurpadora que el hombre a mí también me gusta más la usurpadora si es más cortito me estaba platicando un farandulero que es muy muy este vip y muy enterado y me dijo que va a haber una serie pero no sabe dónde que se va a llamar la usurpadora tampoco le van a poner el mismo nombre pero no es refrito ok no es refrito de la de televisa sólo le van a poner el mismo nombre ok tercer lugar el privilegio de amar antes se llamaba cristal en venezuela con janet rodríguez y acá le pusimos el privilegio lupita ferrer y acá le pusimos el privilegio de amar con la gran 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 a de la noriega y elena rojo 17 por ciento ok justo más el privilegio de amar si también a la canción estaba espectacular y es un clásico de mijares por cristal que era pues el nombre de la prota no el nombre de la protagonista como hay tantos nombres de mujer entre las telenovelas y luego seguida de los ricos también lloran que luego le cambiaron a mariela del barrio y no puedo estar más de acuerdo a mí me encantaba los ricos también lloran si no no hay sin el cambio esas frases acorrientaron el título es maravilloso no es como nosotros los pobres o algo así no está bien y el último y deshonrazo lugar mira de mujer si nos dejan ahí es que si nos dejan suena como a este como a canción de aparte repetido porque ya hubo una telenovela que se llamaba sino donde caminos de guanajuato si nos dejan o no no pues otra cosa de guanajuato es una cosa nada que ver pues no si nos dejan que tiene que ver con caminos de guanajuato josé alfredo ay jesús de bueno dispensen me ahí está entonces y es que es mi bodas de odio gana según dicen es mejor el título amor real es un amor real y ahí si fíjate que no hay no gusta más de telenovela más fuertes y más de telenovela porque aparte si sabes qué pasa que amor real a mí no me no me engloba no me dice nada no te dice nada tengo las ligeras sospechas de que se lo pusieron por la canción de sin bandera que estaba pegando no no gané sus productores pues es como te sigo amando así se llama la novela y le pusieron por cual por la casa o abrázame muy fuerte si primero va el título de la telenovela y luego va la canción es al revés sí pero los ricos también yo creo que es el mejor de todos los que hay ahí pues la verdad es que sí y si es buen título y qué padre que va la nueva versión se va a llamar igual se va a retomar los ricos también lloran muchas muchas gracias a todos los que votaron en esta encuesta al ratito hay otra también así bien matona esto para que descontrol en ahí oigan casi llegamos a 200 me gusta no casi casi ya casito ya casito ayúdanos a llegar a los 200 me gusta y también a los que nos ven grabados vamos con rocío banqueles y es que resulta que me fui a rescatar en los archivos de este canal cuando a rocío banqueles nuestro buen amigo ramón adilés en los ángeles california le preguntó hace alrededor de cinco años cuando se decía que podían hacer el refrito de la telenovela de su papá gutierritos que opinaba y ahora esta declaración pues cobra muchísimo sentido porque estamos viendo gutierritos que está en los últimos capítulos ya se va a acabar y esto fue lo que dijo rocío banqueles vamos a escuchar si está uno de acuerdo en un refrito de gutierritos se está manejando que se ha hablado de hacer la nueva versión de gutierritos de tu papá te gustaría que se hiciera y quién te gustaría que se ha hablado de la versión nueva de gutierritos desde hace como 10 o 15 años este pues mira no sé si van a lograr llenar ese hueco de una persona que van a decir pues es su hija no pero pues para mí y la opinión de mucha gente que lo conoció y que lo vio y que siguió la carrera de mi padre pues dirán que tengo razón creo que es un es un zapato muy difícil de llenar son son zapatos muy difíciles de 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 meterte en ellos como en los ricos a mí lloran verónica castro pues nadie puede ser verónica castro en su época lucia méndez en todas las novelas maravillosas nadie puede ser lucia méndez hay uno que las hagan y que sea otro otro tipo de actuación otro tipo espero que si la hacen sea un buen actor el que lo haga porque lo tiene que hacer un muy buen actor fíjate que interesante lo que dijo rocío banqués tiene tiene razón o sea por algo no se ha aprobado en televista hacer gutierritos pero acaba de mencionar algo que se va a hacer o sea ya dice los ricos se me lloran es verónica castro y dice esto y se va a hacer ahora y con quien se va a hacer con claudia martín y que ya lo dijimos aquí y que lo sentimos mucho les queda grande o sea no está al nivel de verónica castro fíjate que te acuerdas cuando se murió gonzalo vega ajá que hizo la señora presidenta sí entonces sus hijas suria y marimar vega les preguntaban que si quién les gustaría y entonces ellas decían que la obra se debería de terminar ahí que no sé que que como su papá nadie se hace la obra con héctor suárez héctor suárez y tenían razón tenían razón la obra fue un fracaso y la obra no estaba bien yo lo había visto con gonzalo vega había reído como pocas veces y con héctor no reí era doña soy la el héctor suárez yo también la vi pues la vimos es que tienen razón no sabes a lo mejor si les gana el cariño porque hay hijos personajes pero también tienen razón personajes que son intocables lo vimos con catalina creyendo que no le fueron a preguntar a la familia pero seguramente la familia decía a ver cómo les va no y cómo les fue pésimo mal tiene razón hay personajes que deberían de quedarse ahí no sí totalmente toda vez como si hicieran dianas al azar y no pones a ser mentes es que los personajes atrás y el actor lo hace se convierte en el personaje no la tienen muy complicada con el maleficio muy complicada aún cuando la gente diga las nuevas generaciones no se acuerdan una cosa es que no se acuerdan o que no lo vieron y otras cosas que lo hagan dignamente pero fíjate que ahí yo creo que sí puede haber este alguien que lo haga mejor yo no yo no veo el personaje de malo yo creo que un buen actor si lo hace un buen actor humberto zurita alguien que no pongan un galán de malo que no vayan a comer a fernando colombia nada pero un buen actor yo creo que sí creo que la historia era más bien toda la historia lo que la hizo clásico de la para josé ron imagínate que es el güero castro es el güero bueno a ver qué nos pone ahí está la declaración de rocío vanqueles ahora te parece que vayamos con una declaración que se dio en twitter de la actriz marta cristiana la ubica esto cuando se es mía no a los sánchez también anches en tv azteca y pues resulta que ella declara a través de twitter cuenta una anécdota y dice ya se me había olvidado por completo que un día gané el rostro del heraldo centenials que era el rostro del heraldo produce pues era un concurso de belleza no bueno no tanto de belleza sino que escogían a una debutante hagamos para ser cantante o actriz para hacer el rostro del heraldo es un periódico correcto cantante o actriz por ahí pasaron lucía méndez verónica castro las más famosas ana bárbara de la noriega dice me lo quitaron el título porque ya tenía dos hijos y 24 años dice recién cumplidos de hecho jamás lo había platicado un testigo luis de llano papá entonces fíjate que nada más como a veces la industria si es un bien perversos así son bien a veces bien tremendos con la gente no las mujeres si hacen cosas o sea que tiene que ver que ella era mamá pues estás premiando el rostro no la matriz no no es señorita méxico que en aquel momento pues se supone que era el requisito serse claro haber estado casada exacto entonces como por no pues por machismo por cosificar a la mujer porque tiene que ser inmaculada era no en aquellos que no sé si ahorita todavía existe creo que ya no no el rostro de la noche y sabe ahora que lo compraron un igual lo retoma de gb pero bueno gran declaración de marta cristiana es que padre anécdota y bueno hablando de otras anécdotas resulta que regresó alberto mayagoy ya donde andaba alberto mayagoy mira porque el que voy yo viendo en la casa de mara entrevista con alberto mayagoy ya chispita ajá juventud vivir un poco vivir un poco que era el hijo no hijo no de luz y sombra fracaso y la última esperanza fracaso madres egoístas medio medio ajá y está el marisol de hecho al aire en la repetición de marisol en rosa salvaje tan salida y si es cierto era el hijo el hermano de hermano el hermanastro que casi había incesto ahí no o no con rosa no porque sólo era de que por cierto papá jesús no estás inventando ahora que salió el retador no te remontó al rosa salvaje noche hay si el vestido de consuelo de un suelo como el de rosa salvaje en la fiesta que le ponían ahí para que hiciera el ridículo y es cierto con unas hombreras enteras y que se colgaba hasta el molcajete bueno sí sí tiene está la razón oye pues regresa alberto mayagoy ya y explica por qué se retiró o porque ya no lo vemos o porque lo retiraron no está retirado en sí resulta que cuando estaba en televisa dice que empezó a perder fuerza como galán porque en televisa empezaron a traer y tiene razón si pasó eso en los noventas empezaron a traer galanes de otros países como quienes dignos no es cuando empezó a llegar que si juan soler de argentina pero a torno de cuba pero empezaron y realmente a los mexicanos si se les hizo un poco a un lado no y entonces él dice que empezó a reclamar eso a sentir que ya no tenía un lugar y se fue a hacer algunas telenovelas en tv azteca así claro hizo catalina y sebastián y otra creo pero cuando quiere volver o no ya estaba ocupado el lugar pues en ese momento televisa en televisa los ejecutivos eran muy rencorosos según le dijo eugenio como le dijo oye mira si un productor te quiere aquí y él lucha por tenerte aquí lo va a lograr lo malo es que el último su última telenovela había sido fracaso no la de talía no no era la última lo hizo otra si la última esperanza madres egoístas marisol pero como galán como el protagonista la última esperanza con mariana ese fue su último protagonista protagonista un poco fue un éxito no 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 la cortaron la sacaron del aire entonces que llevaba varios al hilo no ajá entonces ya él ya iba a pasar a ser actor de reparto ya no iba a ser protagonista pero entonces va y pide la la oportunidad y pues no no le dieron la oportunidad luego lo cacharon ahí las cámaras y le empezó una pregunta hay que hacerse aquí ya vamos a querer regresar entonces quedó como el perro de las dos tortas porque azteca ve que quiere regresar a televisa en televisa no lo acepta y hasta tampoco ya no vuelves por eso es que mira el hiberto leguina dice alberto mayagotia fue el villano en catalina y sebastián y también apareció en como en el cine como billy billetes fueron 22 del exacto fueron que saliendo estrafalario no es muy con muchas cadenas es buen actor es bueno es buen actor pero pues así son las cosas en las televisoras son muy celosos no son muy muy celosos o aprovecharon para traer o sea dijeron pues como me deshago de este puzolito y él ya se fue pues vénganse los extranjeros que en aquel momento quienes fueron juan soler atorno te digo atorno galares de los arébora césar ébora los galares que llegaron en los noventas que si es cierto en los ochentas y en los setentas eran más grandes mexicanos claro no bueno el único que medio quisieron traer fue el puma y que no les funcionó a nadie pero ahí estaban los galanes de humberto zurita no alba alpineda adame alfredo adame todos eran mexicanos así las cosas está de regreso alberto mayagotia pero pero está de regreso va a salir una novela lo que va a ser pues mira yo creo que el hecho de ya ponerse en el panorama en una entrevista con mara ya es quiero volver quiero que me vean como bien quiero volver no sí y si tuvo muchas visualizaciones su vídeo le fue bien se lo recuerda en la nostalgia no de chispita en el ángel no es que de veras todos los todos los que trabajaron en los ochentas y en los noventas están acá sí bueno ahora vamos con contigo si esta telenovela se estrena la próxima semana ok ya se va a estrenar esta telenovela que el título también es como un título medio raro no es como canción de ya ir no contigo contigo sí y este con el debut de protagonista de alejandra robles gil no que acabamos de ver en imperito de mentiras está brandon peniche en su regreso a televisa después de varios años de conducir venga la alegría y está danilo carrera que lo vemos hasta en la sopa y entonces ellos tres son los protagonistas de esta historia que también ya se ha hecho en varias ocasiones la última fue camila de los capetillo gaitán y pues bueno que les podemos decir antes del estreno para que sepan es un melodrama súper clásico no es la historia de una chica que va a ser engañada por el novio bueno luego se va a casar con él y él no va a regresar a su a su pueblo no porque él se va a casar con una millonaria con una millonada millonaria este está ernesto la guardia también a net michel es la primera de la novela que hacen en michel en televisa está lizardo está manuel andeta está el regreso de karina rico es parte de lo interesante de esta producción y qué más decimos de esto qué más hay que decir es todas las que le han hecho no lucía méndez tan es nachosada el productor que acaba de hacer quererlo todo es un original de inés rodena y pues sí se había hecho como viviana y a mí la verdad te soy muy claro no se me antoja tanto no la historia es como que ya muy vista como que la engañada ya lo hemos visto a la ciudad sin muchas veces no a qué hora va o cómo en la tarde a las 4 30 de diseñando tu amor lo que el guarda dice en tu amor pero hay un rumor muy fuerte de que podría intercambiar horario con diseñar y con ese o ese me estoy enamorando o sea ese o ese me estoy enamorando no ha tenido la audiencia deseada tuvo un repunte ahorita vamos con los ratings tuvo un repunte en el capítulo del viernes un pequeño repunte pero el capítulo del jueves tuvieron punto cinco pero el capítulo del jueves tuvieron la cifra más baja que fue dos millones cien mil es su cifra más baja en lo que va de las semanas de capítulos entonces el viernes 2.5 subieron poquito pero no suficiente entonces se dice que podrían intercambiar y que ese o ese me estoy enamorando se iría a las cuatro y media y la de la de contigo sí a las seis y media que es como un horario más importante a ver también tenías ahí los otros ratings no tenemos ratings bueno cualquiera es vencer el pasado 3.5 el viernes a 3.5 millones y la desalmada 3.9 ok le ganó la de salga no ahora si estuvo fuerte y de una distancia y grande la distancia porque siempre están como con un punto medio punto de diferencia décima han estado en una décima y la verdad es el viernes si me aburrió vencer el pasado y el sueño también sí como que los últimos dos capítulos han estado flojones pero viene una semana intensa ahorita vamos a hablar de eso pero viene una semana intensa no este entonces y que más no más esos reyes van los más importantes ok la desalmada 3.9 y vencer 3.55 ahí está la audiencia para los que nos preguntan ahora fíjense en ese o ese me estoy enamorando que siento que no sólo tienen un problema no sólo tienen el problema de la audiencia tienen otro problemita que es una gran noticia es una noticia linda pero es una noticia que ellos tendrán que resolver irán castillo está embarazada lo resuelve lo resuelven embarazándola en la novela tú crees que la van entonces la van a tener embarazada porque le faltan muchos capítulos por grabar entonces la van a tener que embarazar para que pues por justificar ha pasado pocas veces mira pero aparte pasó con edith gonzález que tuvo que salir de la telenovela la misión no pero aparte cuántos meses o sea cuánto falta por grabar unos 23 meses más o acá apenas acaba de presentar la prueba que tendrá un mes se le empezará a notar adentro de 34 meses no sí 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 y el personaje no anda toda la vida como traje desastre como sueltecito es cual progresa le van a disimilar porque te digo por ejemplo con edith gonzález la tuvieron que sacar de la telenovela de sí pues por el protagonista la sacaron embarazada bárbara mori no la sacaron de mirada de mujer pero hicieron una historia pero le hicieron una historia que otra actriz a ver ustedes faranduleros que son buenísimos en la memoria cuando también está embarazada hay en dos mujeres un camino al final tienes toda la razón estaba embarazada también sí que otra actriz ha estado embarazada y casi ha terminado la telenovela así o la mitad de la telenovela se la tuvo que chutar embarazada porque pues yo supongo que no estaba planeado porque estaba trabajando entonces mamá por segunda vez ya no está tan joven no tiene 40 40 41 ajá sí sí entonces irán castillo está embarazada lo dio a conocer el fin de semana que otros famosos famosas otras famosas me dice princesa sus y edith gonzález le quemaron la cara en la mujer del vendaval no era no no la mujer de madera no la mujer de madera ajá pues para que entrara otra actriz que fue anna para la patricia rojo la de venti la fea dice oscarín quien cual cual como a pichet bien en la madrastra también la embarazaron dice daniel este bebé silvia navarro en mi corazón es tuyo así es cierto silvia navarro se embarazó haciendo mi corazón es tuyo tienes toda la razón que dice marisela posadas mira cheese cheese o sea nota del pasado la chilindrina embarazada y hacía el chavo del 8 a mira y de por sí que traía un su vestidito es de maternidad y cuando se le iba a notar no pero por la cara si se le nota leticia calderón en amor real dice marlene ok suria vega en el mi marido tiene más familia y se le da bien o sea hay muchas hay muchos que han estado embarazadas y lo han tenido que resolver de diferentes formas no con la ropa más holgada o embarazando al personaje muchísimo embarazando al personaje también que lucía mendes en diana salazar y si es cierto también lucía mendes ella lo ha contado tiene toda la razón hoy son muchas 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 y bueno como de la vida sigue por la ronda no para por una telenovela no hay menos en estos tiempos de pandemia y como decimos también esta semana se va a poner muy intensa y vencer el pasado porque el personaje de gaby rivero se llama brenda va a descubrir la infidelidad de su marido exactamente su marido resulta que le es infiel con una empleada en los laboratorios no la tiene firmada con un acuerdo para que ella no revele nada pero ese acuerdo lo ha leído la una de las amigas de gaby rivero que es erika buenfil en la telenovela y entonces allá irá a este a decirle y abrirle los ojos a la señora gaby rivero pues de que su marido no la está respetando que parte que dio un pretexto aparte no porque ya se sentía infeliz ya sentía que se ahogaba en el matrimonio ya no hallaba cómo salir y entonces le llega esto pues yo creo que su tabla de salvación no oye va a estar muy fuerte eso yo creo que va a poner muy intenso esto y si va a ser un momento climático esta semana no sí y aparte también angelic boller o sea renata ya va a descubrir que mauro no se llama mauro va a ir hasta la casa de él se va a poner tremendo y a lo mejor lo ayuda a encontrar las respuestas que quiere no hay en control de respuestas que quiere a lo mejor lo ayuda si es la mujer muy inteligente bueno ahí está vencer el pasado se va a poner intensa por otra parte fátima molina se le acabó el se le tumbó el evento aquí dijimos que era la protagonista de ha llegado una intrusa que ahora se llamará vida robada sí y que será una producción de carlos moreno pues no según la información de vida y milagros la columna será michelle renault quien sea la protagonista en lugar de fátima molina ok será michelle quien regrese que bueno acaba de hacer quererlo todo también pues que no sólo los actores están saturados también las actrices son las mismas no por un problema es que por ejemplo porque 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 me quitan a fátima que acaba de hacer novela y porque ponen a gabriel soto que está hizo la misma novela que ella claro parte de ella es el primer protagónico si sería ese su segundo son todos coludos son todos rabones pues va michelle o sea aunque hagas berrinche aunque reclames va michelle pues no estoy de acuerdo michelle será la protagonista de la nueva telenovela vida robada que va a protagonizar se dice que con josé ron ajá eso sería con peperrón ajá ya quitaron a la pareja que además una pareja muy problemática michelle y danilo a danilo lo mandaron por su lado y a michelle la mandan por su lado porque dieron mucho problema en quererlo todo ya ven que terminaron ahí la hora ya regresaron pero en quererlo todo pusieron en jaque a la producción porque son bien difíciles de trato estos dos y como tronaban y luego se reconciliaban cada cinco segundos eso complicaba ver cómo de qué humor llegaban no hay decir no yo no quiero grabar con ese yo no quiero hablar con ese y esto y hacen cosas muy infantiles entonces ya los separaron aunque tengan relación ahorita cada uno hace su telenovela es lo mejor pues dice alejandra matada más que le vale que de todos modos no la va a ver ok ok tenemos 237 este likes y cinco dislikes pero queremos muchos likes no exacto y más porque vamos a cerrar con broche de oro la nota que ustedes ven en el título y esto está tremendo resulta que la protagonista de café con aroma de mujer que ya lo hemos dicho el aura londoño es una chava que dio también muchos dolores de cabeza se llevó muy mal con william levy no y mira vamos a empezar porque dio una entrevista a people en español y en la entrevista díganse nada más como todavía no ha terminado la telenovela en eeuu termina apenas y como ella ya nos está empezando a aventar declaraciones va a haber un momento donde todos los involucrados van a confirmar lo que yo les he dicho durante los últimos meses ya vi ustedes van a confirmar que al éxito de mentiroso no tiene nada porque la verdad yo seré lo que quieran menos mentiroso y toda la historia se va a confirmar porque ella dice que le costó trabajo al principio encontrarle el modo a william levy yo agregaría nunca le encontraste el modo y él tampoco a ti y se llevaron fatal se llevaron muy mal pues resulta que la semana pasada les conté producir que las escenas de laura las fueron quitando no fueron dándole más poder a los villanos los villanos se lucieron más los actores reescribían la telenovela y qué pasó pues que laura pierde fuerza la gaviota se diluye no se vuelve un pajarito ahí pequeñito y entonces esto no le gustó a laura londonio pues como era la protagonista entonces como laura es caprichosa berrinchuda y medio vengativa dijo que hago que hago molesto un huele exacto como le hago para molestarle en la existencia a los productores no este y como le tumbo la el evento como dices tú no y entonces pues subiendo foto del final cuando todavía el final no aparecía no y es lo que estamos viendo esta fotografía laura londoño la sube en la mañana del viernes que era el final de café con aroma de mujer en colombia o sea parezca lo que parezca esta vestida de novia ajá a mí para mí se me hace como que el chalupa y que va a vender no era su vestido de novia y también sube foto con william en la grabación del último capítulo este entonces laura londoño fíjate lo que hace sube esta foto en la mañana revelando el final o sea esta es una venganza pero con todas sus letras nunca escuchen muy bien todos estos años que yo tengo de periodista 20 años nunca me había tocado ver que una protagonista le perjudicara a una telenovela de este tamaño es que comió mucho dancito que le dijo el cansa la ganza que le venganza y bueno pues lo bueno es que no más arruinó el final pero william levy arruinó y entonces le arruina el final a la televisora sube foto del del de la escena más importante de toda la telenovela ha ido es la novia novia que es lo que más cuidan y ella dijo aquí lo revelo y les tumbó el evento y que tiene no y que tiene y que tiene entonces pésimo pésima actitud que inmadurez que mujer tan complicada pues es que hasta el último si ya se está dando muy mala imagen para los proyectos que vienen quien la va a querer contratar por eso ya no la quieren como prota en otros lados entonces así es lo que hizo laura londoño tú muy mal ahora porque esa misma foto pudo subirla el sábado del final después del final en eeuu está tomando el evento eeuu estaba listo hay cemento junto malito dice jesús salúdame antes de que se termine el programa como no mi tamalito te mando un besote y a ver si al ratito rompo la dieta que todavía no en que pensaba empezar hoy hay dios de todos los lunes todos los lunes bueno ahora aquí les da una recomendación jorge negrete trató horrible a silvia pero horrible 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 terrible cantinflas fue humillado por quien menos espera no saben y pedro infante no era el santo que todos creen no hay alguien que si le pasó mal con él exacto en la descripción del vídeo está el link de los famosos humillados por otro famoso el vídeo está no no saben está increíble se los recomendamos à la descripción del vídeo está el link del vídeo está el link del vídeo está listo bueno esto